Tenemos aquí al campeón de Madrid 5ª categoría, Mariano Cataldo, con su amigo, el público, infaltable. El Cóndor. El Cóndor. Cóndor, mucho gusto. Derrotó a Javier Radrizani por 6-4-6-1, se coronó en Madrid 5ª con Thanos Mariano. ¿Cómo fue este partido? Raro, porque había mucho viento. Había un viento muy raro dentro de la cancha. En el estadio se tomó un remolín y no se podía ni pegarle la pelota. Muy complicado, ¿no? No, es que mejor, es que más veces venía dentro, como sea, no se podía buscar un winner o nada, pero no se iban a fuera de la pelota. Contanos, ¿te valiste de alguna estrategia, algún tipo de golpe en particular? No, cuando empezó a jugar bien con el drive, me di cuenta que quizá el revés era un poquito más flojo y traté de jugar un poco más seguido ahí. Y nada, tratar de subir a la red con mi juego, tratar de, en cuanto podía, tener una oportunidad, subir a la red y buscar el punto ahí arriba. Y bueno, seguido, seguido todo. Genial, Mariano. Imaginabas que ibas a ser campeón de Madrid 5ª, ¿cuál era tu perspectiva? Yo imagino que cada torneo que empiezo, por lo menos llegar a algunas, hace 10 años que estoy acá y es la primera vez que le juego, así que imagínate la imaginación que tengo. Así que, nada, la verdad, contento, contento. Bueno, querés dedicárselo a alguien, agradecer. Sí, agradezco al amigo, al entrenador. Muy bien. El condor Bernstein, un amigo de la casa que siempre viene a apoyar. Muchos años de trabajo en conjunto. Mucho frío, y bueno, a mi novia y a mi nena. Bueno. Eso es que vino con un título. Vino con un título abajo del brazo. Para que sea campeón de muerte, padre. Pero, por favor, seguís en un gran nivel en ascenso. Así que, felicitaciones por este título, por muchos más que seguramente van a venir en ráfaga. Así que, bueno, felicitaciones, muchas gracias por tus palabras y nos estamos viendo de nuevo por aquí, por las ganchas. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, gracias. Adiós, Mariano.